Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Francisco Fernández, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Y en la mañana de hoy, me gustaría comentar, como todos estamos viendo, el tiempo está cambiando. Cambiando sobre todo en las horas de luz que vamos teniendo y eso al final la planta lo nota. Por lo que tenemos que hacer algún tipo de cambio dependiendo del cultivo, dependiendo de la forma en la que va nuestro cultivo. Pues tenemos que de alguna manera aumentar la luz que podamos tener en nuestra explotación. Dentro también o junto también con otro tipo de cosas como puede ser también el ir poco a poco recortando agua también. Evidentemente dependiendo del cultivo. Pero por ejemplo, si nos centramos en el pimiento, independientemente de sea más temprano o más tardío. Como todos los cultivos, pues necesita luz. Ya que eso nos va a ayudar sobre todo a la inducción de cuajado. Y también, pues bueno, a aumentar el desarrollo y la rapidez de los procesos de la planta. Bien sea engorde, bien sea maduración. Por lo que debemos o tenemos que tener en cuenta que radiación no está entrando. Y en caso de que fuera necesario, pues lavar o restregar los techos dependiendo de la cantidad que tengamos. Ya que prácticamente las noches ya se van notando mucho. También las bajadas de temperaturas por la noche. Aunque sí es cierto que por el día tenemos esos picos de temperaturas. Pero bueno, esos picos de temperaturas tampoco son tan altos ni tan elevados como para perjudicar el cultivo. En cambio, pues bueno, podemos diferenciar entre el tardío y el temprano. El tardío, pues bueno, todos sabemos que así hemos tenido un mes de agosto bastante caluroso. Y eso ha hecho que la planta vaya con entrenudos largos y esté costando un poco cuajar. Por lo que también el aumentar la radiación va a hacer que la planta acorte entrenudos y termine de reventar ese primer cuajo que en algunos casos está costando. Y si nos vamos a las plantaciones más tardías, pues con el volumen de planta que ya hay, junto con la humedad que la propia explotación crea, pues si es necesario también, pues también tampoco le perjudicaría ya que también vamos a aumentar y vamos a desarrollar más todos esos frutos que tenemos engordando, acelerar la maduración y todavía estamos en un buen tiempo para seguir buscando más cuajos. Así que es una de las cosas que hay a tener en cuenta ya con este tiempo que nos va entrando. Y en cuanto al tema plagas, por comentar un poquito por encima, parece ser que la araña roja va aflojando poco a poco. No nos podemos descuidar porque esta semana ha sido muy buena para el desarrollo de la araña, ya que hemos tenido ahí varios días con bastante sequedad y altas temperaturas, por lo que no nos podemos descuidar. Pero es cierto que a lo mejor la agresividad con la que venía viene un poquito menos. Y el tema parvispinus, pues a ver si quizás está un poquito en aumento, así que está muy pendiente de la explotación. Y cuanto antes detectemos el fuego, más fácil será de controlar el problema. Así que era lo que quería comentar en la mañana de hoy. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. El patrocinio de Semillas de Pepino tipo Almería son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de Pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.